Hola amigos, felicitaciones al Junior de Barranquilla y al Deportivo Pasto porque hoy van a jugar la gran final, los últimos 90 minutos de esta Liga Águila 1 2019. Recordemos que en los primeros 90 minutos el Junior de Barranquilla sacó la ventaja por 1 a 0. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que el Deportivo Pasto le puede dar vuelta a la serie? También hay que destacar que el partido se jugará aquí en la capital de la República. Y para todos aquellos que crean que pueden acertar al resultado, al marcador o al que crean que va a salir campeón, les recuerdo que tenemos un bono de hasta 300 mil pesos que ustedes pueden aprovechar y ganar en esta gran final. Recuerden, el link está aquí en la descripción. Y no todo es felicidad en esta gran final porque 5 buses de los 25 que se desplazan hacia Bogotá con hinchas del Deportivo Pasto fueron objeto de agresiones en su camino en los departamentos del Valle del Cauca y en el Tolima por parte de hinchas de otros equipos como América de Cali y Deportes Tolima. Es una pena y una lástima que no podamos disfrutar del fútbol, es que no podemos disfrutar del fútbol en paz. Es que hinchas gamines hay en todo Colombia, me atrevería a decir que en todo el mundo siempre van a existir los desadaptados que no puedan ver a los otros felices. Y esto lo he dicho muchas veces, no importa si son hinchas de la América, de Nacional, de Millonarios, de Santa Fe, de Tolima, siempre van a existir los mieros, esos desadaptados que quieren causarle el daño a los demás. O sea, ¿cómo va a ser posible que los hinchas que se están dirigiendo hacia aquí, hacia la capital, para ver a su equipo, para alentarlos, sean víctimas de estas agresiones? Pues recordemos que en estos buses no van solamente barras bravas del Deportivo Pasto, aquí van adultos mayores. Pues digamos que afortunadamente no hay niños, pero sí hay familias completas con adultos mayores, que no tienen nada que ver con barras bravas, ni con ningún tipo de problema. Pero pues los desadaptados no entienden esto, no les importa quién vaya a bordo, sino lo que quieren es causar daño. Afortunadamente por ahora no se presenta ningún lesionado, pero a ver, por favor, respetemos, respetemos la vida humana. Y pasamos a otra muy mala noticia para esta final, porque un infortunado accidente se presentó este miércoles cuando un bus que transportaba a hinchas del Junior de Barranquilla a Bogotá para esta final, chocó contra otro automotor. Los hechos se produjeron en la localidad de Puerto Araujo, departamento de Santander, en las primeras horas de la mañana. Aparentemente el bus chocó con un furgón de frente. Las autoridades no han confirmado si hay lesionados graves ni las causas del incidente. Y ahora por el lado de hinchas del Junior de Barranquilla, un desafortunado accidente. Todavía no se saben las causas, al parecer todavía no se ha manifestado que hayan heridos graves, pero sin ninguna duda no deja de ser una muy mala noticia. Así que como primeras novedades de esta gran final, los autores han sido los buses. Afortunadamente por ahora no se registra una lesión grave para ninguno de los hinchas de los dos equipos. Esperemos que sea una final en paz y como siempre digo, que gane el mejor y que no haya mano de los árbitros. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado esta información. Si es así les encargo, un pedazo de like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? Y estaremos pendientes de quién es el ganador de esta primera final del año. Así que ya saben, like, suscríbanse. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!